El avance en el segundo conteo de votos de la elección de diputados de San Salvador para la Asamblea Legislativa, ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lleva un avance del 14.8% en el sexto día de trabajo, por lo que la capacidad para cumplir el plazo que vence hoy es prácticamente imposible según el Tribunal Supremo Electoral. En vista de dicha situación, el máximo organismo en materia electoral informó que pedirá a la Sala de lo Constitucional que se amplíe el plazo nuevamente por 12 días más para completar el conteo de votos. El informe sobre el avance del conteo de votos será enviado esta tarde, según el magistrado Miguel Ángel Cardoza. El presidente de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Jorge Velado, considera que la Sala de lo Constitucional debería de ser más flexible y otorgar más días al TSE para terminar con el proceso del conteo de votos. Por el momento existen unos 130 paquetes de votos pendientes de recalificar por el TSE, informó el magistrado Cardoza. Con imágenes y reporte de Nancy Alonso, informó para la Prensagrafica.com, Milton Jaco.